Esto es el legado de Tibu. Del legado de Tibu llega... ...el legado de la Ocho León. ¿Vas a ir jugando a la mía? Mucho menos peligroso. Aquí podréis ver los efectos secundarios. Sin las temidas nominaciones... Los nominados son Oscar de Gassambrosio. Y con un premio más suculento. Si en 48 horas no os metéis en el agua o os bañáis o cualquier otra que hallar, me tienes que pagar una cena. ¡Mójate con el magazine León es así! Y participa en el sorteo de un fin de semana de viernes a domingo en la Casa Rural Posada del Amanecer de Espinoso de Compludo. Para participar, solo tienes que hacerte un selfie en la primera gastroferia de Leitarte de León. Y enviarla a leonesasí. No olvides dejarnos tu nombre y teléfono. La foto más votada en el Facebook del magazine León es así... Se llevará un fin de semana de lo más completo en la Casa Rural La Posada del Amanecer. Y un lote de productos. El legado de la Ocho León. ¡Mójate! Y gana.